Para mí el morir es vivir, el morir es ganancia Porque para mí el vivir es Cristo Mas si al vivir tú necesitas Señor de mí Aquí estoy, yo quiero hacer hoy y siempre tu voluntad Y si conmigo oír yo glorifico tu majestad Aquí estoy, bueno será contemplar tu rostro por la eternidad Para mí el morir es vivir, el morir es ganancia Porque para mí el vivir es Cristo Si tengo que partir, yo de este mundo tengo una mansión A ella voy, es una casa no hecha de manos, nuestra habitación Las cosas que se ven son temporales donde perecen Por eso yo prefiero hacer tesoros en el cielo y vivir por la fe ¿Dónde está? Oh muerte tu aguijón Sepulcro tu victoria La muerte no es el fin En Cristo es la gloria Si tengo que partir Yo de este mundo tengo una mansión A ella voy Es una casa no hecha de manos, nuestra habitación Las cosas que se ven son temporales donde perecen Por eso yo prefiero hacer tesoros en el cielo y vivir por la fe